Pocas veces me ha quedado tan servida la reflexión editorial en este programa. Y lo digo porque se fueron concatenando las declaraciones y los hechos. Argentina es una narnia populista. Aún cuando el kirchnerismo desaparezca del gobierno, se vaya, pierda, quede destrozado por la evidencia de su fracaso, creer que el populismo se acaba sería tan utópico, tan ingenuo, tan pueril, como pensar que el fracaso argentino de 70 años es adjudicable solo a un grupo político que vino a colonizarnos y que cuando lo sacamos del poder se acaba nuestro padecimiento. El populismo está en sangre. El populismo nos ha colonizado. No tener clases porque no hay gas en las escuelas es un triunfo populista. Sacrificar a los chicos, cerrarle las escuelas por la pandemia fue un triunfo populista, de la cultura populista. Esa cultura que algún día se inoculó en la sociedad argentina, que detrás de cada necesidad tenía que nacer un derecho, nos trajo hasta acá. Los recursos que proveen derechos siempre tienen un correlato de obligación. Nos enseñaron eso, ojalá que lo estemos traduciendo a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos a nuestros padres. Obligaciones y derechos, derechos y obligaciones. No hay unos sin otros. Pero la cultura populista le ha hecho creer a millones de personas que los derechos pueden ser infinitos y las obligaciones, algunas. Algunas. Miren, hace un año se nos iba Jorge Giacobbe, padre. La pandemia, el coronavirus. El gordo, se nos fue el gordo. Como me decía un amigo Rubén Alaimo ayer. Yo compartí con él muchos cafés, muchos momentos de radio y de televisión. Y como de muchísimas personas que se han atravesado en mi carrera profesional, aprendí enormemente. Acordaba, disentía, pero lo escuchaba. Un tipo muy inteligente. Hoy su hijo Jorge, con una lucidez también creo propia y en parte heredada, nos permite analizar la política, las estadísticas, las encuestas. El gordo, en 2019, en septiembre de 2019, cuando acababa de ganar Alberto Fernández, decía esto. Ayer lo subió Jorge al Facebook. Y yo lo traje como un homenaje y también una invitación a pensar cómo este presidente de la narnia populista era un fracaso anticipado. Tan claro como que gana un candidato como Fernández sin alegría en la calle. No hay manifestaciones, no hay marchas, no hay abrazos, no hay fiestas. Como si todo el mundo se diera cuenta de que este muchacho está en problemas. Es lo que yo me pregunto. ¿Está contento Alberto? O hubiera preferido no hacerse cargo de una Argentina en esta situación. Alberto se me ocurre hoy como Hitler. No está con la Argentina adelante y con la familia que hicieron atrás. Está en un sándwich muy peligroso. Y me parece que se da cuenta él y que se da cuenta a todo el mundo, el que lo votó y el que no lo votó. Pero teóricamente la gente votó masivamente al peronismo para mejorar la situación en la cual se encuentra. Es decir, supone la gente que hay condiciones objetivas que podrían permitir mejorar ostensiblemente el nivel de vida de las personas. Bueno, plata no hay. ¿Cómo se da entonces esa cuestión de una Cristina que está simbolizada ante la gente como Papá Noel, digamos, y un Alberto que llega con una realidad crudísima? ¿Cómo se resuelve esa tensión? ¿La ven a Cristina ajustando? Digamos, diciendo a la gente que no, que no va a haber plata, a los gobernadores que no, a los docentes que no. Creo que podemos estar en un escenario impensado. En la narnia populista a Papá Noel no se le acaban los regalos nunca. Bueno, esa es la Argentina. O despertamos y volvemos a tener un país lógico y desterramos a los populistas y a los estafadores o créanme, vivir en la narnia populista no es para gente cuerda. Gracias, gordo querido, donde quiera que estés. Gracias.